Demetrio, yo realmente quisiera ir a descansar. Es solo un momento, Gabriela, mientras hacemos un brindis, pero hay que celebrar, ¿no? No, el médico me prohibió beber. Ay, solo uno, eso no te va a hacer daño. Sarita, ¿dónde está? No vino nadie de mi familia a recibirme. Sí, Sarita, no demora en bajar. Déjame, yo la busco y brindamos todos juntos, ¿va? Voy por ella. No me demoro. Hola, Sarita. Te estamos esperando abajo. Eh, me tardo un poco. Estaba arreglando este regalo que quiero darle a mi mamá. Detalle. ¿Qué es eso tan bonito? ¿Puedo saber? Sí, claro que sí. Es un collar que le gustaba mucho. Que me lo había regalado mi esposo, Franco. Mmm. Pues qué bonito de tu parte dar ese regalo a tu mamá, ¿no? Más sabiendo que eso es muy especial para ti. Aparte porque tú no necesitas adornarte con absolutamente nada para verte hermosa. Gracias. Y te lo digo de corazón. Ella es completamente hermosa. ¿Qué haces? Sarita. Perdón. Vuelvas a hacer. Mírale, enano. Hola, viejitos. Igualito el tío Oscar. Igualito, sí. Igualito. Hola, Dubán. ¿Cómo estás? Ah. ¿Te acuerdas de nosotros? Sí. Cuando ustedes entraron a la casa, molestaron a mi mamá. Todos tus primos, Dubán. Yo soy Erick. Yo soy León. Somos sobrinos de tu papá. ¿Por qué no vino él? ¿No quiere venir a visitarme? No, no, no. No es eso. Antes todo lo contrario. Quiere vivir contigo y hará hasta lo imposible hasta que eso pase. Te adora, Dubán. Se muere por ti. Sí. Quiere recuperar todo el tiempo que perdió. Quiere darte una casa nueva, estudios, viajes, todas las comodidades que te mereces. Mira, te trajimos un regalito. Te trajimos dos. Un garro. Mira. ¿Te gusta? Mira. Hazla aquí, mira. Órale. Mi hermanito y yo tenemos una. Roteamos al millón en ella. Y ahora tú tienes la tuya. Una pregunta. De casualidad no viste a tu mamá guardar una escopeta cerca de tu casa. De pronto la vista fuera de la casa, adentro no está. Señores. Lo siento. Perdón por la brevedad de la visita, pero Dubán ya tiene que ir al comedor. Bueno, no puedo recibir sus regalos. ¿Por qué no puedo decirles esas cosas? A mi mamá no le gusta que huelen de ella con desconocidos. Cuídate. Permiso. Simpático el herano. Simpático. A pesar de ser hijo de esa bruja. Uy, Irene, el camino se me hizo eterno. ¿Ya llegó? Sí, señora. Hace un momento la trajeron. La instalé en el cuarto de huéspedes porque no está muy bien. ¿Qué habrá pasado? Dios mío. Ojalá que esté bien. Los señores que la trajeron siguen en la casa. Muy bien. Voy a hablar con ellos. Por favor, los atiende después, ¿sí? Claro que sí. Gracias, Irene. Ya tiene que descansar. Eso es bien. De acuerdo. Eso es mejor. ¡Buena! Esa es ella, ¿no? Orlando, ¿cómo estás? Juanita, ¿cómo estás? Él es Javier Ángel, un gran amigo y compañero de trabajo de Jimena. Por favor, dígame que todo está bien con mi hermana. ¿Qué le pasó? Pues, los problemas personales y el excesivo trabajo le ocasionaron una fuerte crisis nerviosa. No quiso ver al médico, tampoco quiso ir a la casa ni permitió que le avisáramos a Óscar. Quería ir a casa de su madre y ahí fue cuando nos comunicamos contigo. Muchísimas gracias por haberlo hecho.